El terremoto de 1986 ha sido uno de los más destructivos de la ciudad capital, San Salvador. Muchos edificios colapsaron, otros quedaron inhabilitados. Algunos, 30 años después, siguen en pie, aunque no seguros. Se evita un peligro de que pase a saber cuántas personas podemos perecer ahí, al ir pasando. Para mí es mejor que lo demolieran, porque es un peligro lo que representan. De molerlos es tan caro como construirlos, y son inversiones que no todos están dispuestos a hacer. Si me cuesta 4 millones construirlo, me cuesta 4 millones demolerlo. Entonces, como empresario, preferimos que esté ahí tirado y que se caiga él solo, a invertir. Porque se sale de todo modelo financiero el poder ejecutar un proyecto de demolición y volver a construir. Los transeúntes en el centro de San Salvador tienen opciones sobre el destino y utilidad de estos edificios. De molerlo y de donde hay que hacer los mercados ahí, para que quiten un montón de gente de la calle. Por ejemplo, esos que están allá abajo, ponerlos aquí. Edificios desperdiciados, porque yo pienso que en esos edificios deberían de haber centros comerciales o los mercados, que no quieren que estén tanta gente en la calle, ¿verdad? Desde hace algunos años, hay una propuesta del Colegio de Arquitectos y de Empresarios. Algo que el alcalde capitalino también está evaluando. Que se haga cargo la alcaldía de San Salvador de demoler esos edificios, y que por medio de un acuerdo, pues, se le dejen los primeros niveles a la alcaldía, en pago por la demolición, y del segundo nivel en adelante, ya del empresario. Creo que es una buena bebida, pero nadie le ha querido entrar al tema. Y ahí se acabarían todos los edificios en ruinas que tenemos. Ya algunas de las empresas, incluso con las que estamos aquí, están incorporadas en el proyecto de revitalización de San Salvador, en la Corporación para el Desarrollo de San Salvador. Y la idea es precisamente eso, llevar esas propuestas, algunas de esas propuestas, tal vez no un 100%, pero sí tomar todas las propuestas en cuenta para poder hacer un plan de desarrollo macro para San Salvador. La experiencia del terremoto de 1986 demuestra que varios de los edificios colapsados ya estaban dañados por terremotos anteriores. Ahora, aprovechando el proyecto de revitalización del municipio de San Salvador, podría ser una oportunidad para ganar espacio, orden, seguridad y belleza en la capital. Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.